¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Cómo me gusta, cómo me gusta! El siguiente es que huele a muerto y yo no he sido. Se llama El inclinado caso del muerto poco hecho y es un homenaje a las novelas de Agatha Christie y Arthur Conan Doyle, ¿verdad? Tenemos un crimen y vamos a resolverlo con la sagacidad de Angela Lansbury, la precisión de Hércules Parod y la elegancia de Torrente. El repaso, el repaso no, el reparto, el reparto es para caerse muerto. Atención, como el difunto ser Wallace, Florentino. Como la exuberante Miss Burger, Ana B. Alonso. Encasillado en el papel de mayordomo, Raúl Cano. Como el aristocrático Lord, Pedro Reyes. Lady Flathlet, será Jun Barrera. Como el prudente chofer, José Mayuste. Y el distinguido cocinero, no puede ser otro que Leo Harlem. También un Cádiz recién llegado de un club de gol de Málaga, en Monaguillo. Y como colofón, un valiente Isagat Serlojón. ¡Yo mismo! ¡Vámonos! ¡Qué reparto! ¡Qué reparto! ¡Madre mía! Esa mañana, Miss Burger, la criada, entra en el salón y se encuentra a Sir Wallace, muerto. Hay que ver cuando, de verdad, el señorito, ¿dónde está el señorito? ¡Uy, por Dios! ¡Ahhh! Alarmado. ¿Ya? ¿Qué me ha asustado? No, estoy muerto, pero no estoy sordo. ¡Me va a pegar una chiquera, claro! ¡Que no! Alarmado por los gritos, acude el mayordomo. Es muy joven, es más bien el menordomo. ¿Qué ha asustado? ¿Lo que ha pasado? ¡Todo bien aquí! ¡Hola! Mientras Miss Burger le toma el pulso, el menordomo telefonea a Scotland Yard. ¡Oh! No hay que tocar nada. Esto lo he visto yo, CCI. No hay que tocar nada. Le toma el pulso. A ver. Scotland Yard. Está muerto, está muerto. Está muerto, seguro. He's dead. ¡Ay! Polisman. ¡Qué eficientes es Scotland Yard que nada más colgar, entra por la puerta yo, el gran Sherlock Holmes, caballeros! ¡Seguro, Holmes! ¡Desculpe! Gracias, menordomo. Oh, Sherlock, Sherlock, es muy difícil, no entiendo qué pasa, he muerto. Por la postura del cadáver... ¡Uy! ¡Desculpe! ¡Desculpe! Que me hago las indicaciones a mí mismo y digo, como Sakira, como Sakira. ¡No, estamos rancosos! Por la postura del cadáver, yo diría que el asesino es alguien de la casa. ¡Uh! Que entren Loral Max y Lady Flatulence. Lady Flatulence ya está aquí. ¡Ah, pero qué ha pasado! ¡Oh! ¡Es muerto! ¡No me lo puedo creer! ¡Es macho, sí! ¡Está muerto! ¡Sí, toma una copa! ¡No, gracias! Voy a por una bebida. ¡Qué brutal! Este arañazo en el reloj de la víctima me indica... ¡Se está muriendo, es muerto! ¡Qué ha pasado! ¡Que el asesino tiene los pies planos! ¡Este muerto está muy vivo! ¡No, es que estoy muerto, pero me estáis dando la noche, macho! Sin embargo, esta hebra de hilo del Kurdistán indica que esto solo puede ser de un uniforme de trabajo. ¡Que vengan el cocinero, el caddy y el chofer! Bueno, claro, si me pudiera quitar... ¡Que venga el de caddy! ¡Cuidado! 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 ¡Qué prisa! ¡El chofer! ¡El muerto tiene la cara manchada de grasa! ¡Bien! ¡Y solo el chofer lleva grasa! ¡Ja! ¡Así va! ¡No! ¿Podría manchar de grasa a los sospechosos? ¡Manch a los sospechosos! ¡Mánchalos, mángalos! ¡Mánchalos sospechosos! ¡A ver, por aquí! ¡No, no! ¡Tampoco es! ¡Estoy observando! ¡No se vayan, no se vayan! ¡Pues a lo mejor quiso coger un libro de la estantería! ¡Busquen, busquen! ¡Qué bien enseñado tiene el carro! ¡Coge el libro de la estantería! ¡De la estantería! ¡No, no, no! ¡Escúchame! ¡El de... a ver! ¡Fu, fu, fu! ¡No! ¡Tiene mucho polvo! ¡Epa! ¡Tiene mucho polvo! ¡Tiene mucho polvo! ¿Qué ha pasado? ¡Probablemente el asesino quería abrir la caja fuerte! ¡Ya lo tengo! ¡Quería abrir la caja fuerte! ¡Abre! ¡Cállase una mano, brother! ¡Norval que estoy yo para hacerlo todo! ¡Porque va! ¡Estoy todo el rato haciendo todos los trabajos! ¡Es que bueno! ¡No se puede! ¡Esto, fe! ¡Es que no se puede que mire! ¡Leo, Leo! ¡Yo lo conozco bien esto! ¡Venga! ¡Ahora! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Y colorín inclinado! ¡Este cuento se ha acabado! Y no estaba mal, no, 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 no,